Estás viendo KTLO, KTLP, ahora, No te alertas, Telemundo. Hola, les saluda Dana Molire, No te alertas, Telemundo. Nueve policías de Colorado Springs enfrentan una demanda y el abogado de Colorado Springs recomienda que la ciudad los defienda. La demanda fue entablada en nombre de Grant Blumquist, un hombre arrestado en julio del 2013 afuera del club Cowboys, en el centro de la ciudad. Blumquist dice que al salir del club, vio a dos oficiales golpear brutalmente a un hombre afroamericano y que cuando les dijo que dejaran al hombre en paz, lo golpearon y esposaron. Blumquist fue arrestado por obstruir a un oficial, pero los cargos en su contra fueron retirados. Amigos, gracias por acompañarnos, nos vemos hasta la próxima. KTLO, KTLP, Telemundo, su noticiero en el sur de Colorado, donde las noticias son lo primero. KTLP, Telemundo, su noticiero en el sur de Colorado, donde las noticias son lo primero.